Muy buenos días a todas y a todos, con el permiso de las señoras diputadas y señores diputados integrantes de la décimo octava legislatura del estado, diputada presidenta, magistrado presidente. Vengo ante esta soberanía por instrucciones de nuestra gobernadora constitucional, licenciada Mara Lezama Espinosa, a dar formal cumplimiento a lo establecido en los artículos 66 y 91, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como el artículo 29, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Entregando ante esta honorable soberanía el documento que contiene el segundo informe sobre la situación que guarda la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, documento plagado de acciones, logros, avances y resultados que fueron obtenidos durante este segundo año de ejercicio constitucional y a través del cual, fiel a la transparencia y al mandato republicano, se rinden cuentas y se informa a las y los quintanarroenses lo que se ha logrado a través del gobierno de la primera mujer gobernadora del Estado, del gobierno de la transformación. En tal virtud y agradeciendo la presencia de las y los ciudadanos asistentes a este recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales, de las y los ciudadanos diputados y diputadas presentes de la primera a la decimoctava legislatura, del honorable magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, de los representantes de las Fuerzas Armadas, del representante del exgobernador Mario Villanueva, de las y los ciudadanos presidentes municipales en funciones, Nibar Yenzuni, Eric Lili y Emir, del presidente electo Nibardo, de los dignatarios mayas y de integrantes del gran consejo maya, de las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Electoral y de Justicia Administrativa, de los integrantes de los órganos autónomos constitucionales, de la vicefiscal general del estado, de las diputadas y diputado federal Santi, Elda, Mildred y Humberto, de mis compañeras y compañeros secretarios del gabinete legal y ampliado, de Abril Sabido, representante de la señora Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del DIFET estatal, y ante la presencia de los medios de comunicación, me permito dirigirme a ustedes con la honrosa representación de la señora gobernadora del estado, licenciada Mara Lezama Espinosa. Hace dos años, en este recinto, una mujer, la primera mujer en asumir el cargo de gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, juró, ante las y los integrantes de los otros dos poderes del estado, y sobre todo, ante las y los quintanarroenses, desempeñar con entrega y dedicación el encargo que el pueblo de Quintana Roo le otorgó de manera contundente e irrefutable. Y a lo largo de estos dos años, teniendo como principal testigo al mismo pueblo, Mara ha cumplido y honrado su promesa, generando prosperidad compartida y consolidando un gobierno humanista, el gobierno de este nuevo Quintana Roo. En ese justo instante, hace dos años, en nuestro Quintana Roo, se sentaban las bases de la transformación, una transformación que en nuestro país se consolidaba de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador y que en nuestro estado ya se venía gestando cuando Mara Lezama Espinosa había sido electa y reelecta para presidir el municipio de Benito Juárez. En ese día histórico de hace dos años, al escuchar a nuestra gobernadora rendir protesta, las mujeres de Quintana Roo no sólo nos sentimos representadas, sino que sabíamos que elegimos correctamente, porque la visión humanista y sensible de nuestra gobernadora se atrevía a invitarnos a soñar y por primera vez en la historia de nuestro estado a creer que no se trataba de utopías, que sí era posible la prosperidad compartida, que sí era posible el respeto y que sí era posible un gobierno comprometido de cara a las y los ciudadanos. Desde ese histórico día fuimos convocadas y convocados a sumarnos a una nueva forma de gobernar, a ser parte de un gobierno humanista que pone en el centro de la toma de decisiones a las y los ciudadanos. Un gobierno que nos llamó a ser parte del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo. Un gobierno que a lo largo de estos dos años ha roto paradigmas y se ha atrevido a lograr cosas que antes parecían inalcanzables, como el inicio de construcción del puente Nishupte, el aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, la titulación de la colonia Colosio en solidaridad o la apertura de Ixcabal. Un gobierno con una gobernadora presente, una gobernadora que se involucra, que acude ahí donde se le necesita, una gobernadora que gestiona, que ha recorrido muchas veces el territorio del estado de punta a punta, una gobernadora que no sólo practica la empatía, sino también la compasión y sabe ponerse en el lugar de quien más la necesita, accionando para mitigar el dolor, resolver la problemática y poner toda la fuerza y capacidades del estado donde deben estar, al servicio de las y los quintanarroenses y nunca más al servicio de una élite privilegiada. Esa tarde, frente al pueblo de Quintana Roo, justo en la esplanada de la bandera de nuestra capital, escucharemos a la gobernadora Mara Lezama hablar de cómo el cambio verdadero está transformando a Quintana Roo. La escucharemos rendir cuentas privilegiando la transparencia y exponiendo de cara a las y los quintanarroenses los resultados de dos años de trabajo y esfuerzo sin parar, de dos años de convertir en una práctica común los valores de la cuarta transformación contenidos en el plan estatal de desarrollo, dos años de combatir frontalmente la corrupción y de ser testigos de cómo con esa fórmula los recursos del pueblo alcanzan para más y se convierte en mastógrafos, finanzas sanas, apoyo al campo, aulas escolares, nuevas profesiones para los jóvenes a la altura de los nuevos retos y necesidades de nuestro estado. Aulas, mayores apoyos sociales, garantizando alimentación a los más vulnerables y mejorando los espacios públicos para actividades culturales, deportivas y de entretenimiento. Hospitales, ambulancias, profesionalización y mejores sueldos que dignifican a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obras de infraestructura y apoyo a las y los artesanos, crecimiento económico, mayor conectividad aérea, crecimiento exponencial del turismo, transparencia, equilibrio ecológico, fideicomisos que no solamente transparentan la rendición de cuentas sino que sientan en la misma mesa de la toma de decisiones a las y los ciudadanos. Convirtiendo a nuestro estado en uno de los estados con mayor generación de empleos, transitando de la opacidad heredada a ser una de las entidades con mayor transparencia y rendición de cuentas del país. Hoy, con la frente en alto y orgullosos de pertenecer a un gobierno liderado por Mara Lezama, una mujer que no se rinde ni a Milana se dará cuenta de cómo se cumplen dos años del inicio de la prosperidad compartida y de dar pasos firmes con rumbo a un camino certero que lleva al empoderamiento de las mujeres, de los jóvenes e indígenas, con quienes se tenía un adeudo histórico y que hoy no son sólo protagonistas de esta nueva era, sino están escribiendo su propia historia de la entrada a esta nueva era de la transformación. Hoy escucharemos el compromiso de que nunca más se permitirá que vuelvan a quedarse rezagados todos los que hemos mencionado, porque este gobierno humanista piensa en ellos e impulsa instituciones fuertes con funcionarias y funcionarios que transforman la administración pública para dejar de ser sólo de escritorio y recorrer el territorio y estar ahí donde las y los quintanarroenses nos requieren no sólo por ser nuestro deber, sino porque no habría manera de mirar a la cara a las y los ciudadanos si no estamos a la altura de las circunstancias y siguiendo el ritmo que nos marca nuestra gobernadora que trabaja incansablemente poniendo el ejemplo. A lo largo de estos dos años de arduo trabajo nuestra gobernadora nos ha enseñado que para conseguir resultados tenemos que preservar y desarrollar la colaboración y el respeto interinstitucional. Si bien respetamos y restrictamente la autonomía de cada institución tenemos que subrayar el carácter común de nuestros principios por ello hoy ante el inicio de esta decimoctava legislatura les invitamos a hacer a un lado las diferencias políticas e ideológicas naturales para hacer una verdadera justicia social todas y todas y todos los diputados de esta legislatura están aquí para ejercer un mandato popular y ese mandato es simple hacer el bien a quintanarro trabajar para que las y los quintanarroenses tengan mayores oportunidades leyes justas que garanticen el crecimiento y desarrollo aspectos por los que día a día trabaja nuestra gobernadora y de los que el día de hoy le escucharemos rendir cuentas estimadas diputados y diputados les tomamos la palabra sigamos haciendo equipo con quintanarro por ello les invito para que sigamos la senda trazada por nuestra gobernadora mara les ama y suscribamos el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo por y para los quintanarroenses a ello nos debemos y por ellas y ellos debemos seguir trabajando finalmente en estos dos años de trabajo nuestra gobernadora nos instruye nos instituyó una forma de gobernar que define la dignidad humana y los derechos de las y los quintanarroenses por ello si queremos alcanzar nuestro objetivo de la prosperidad compartida llegue a todo quintanarro tenemos que continuar trabajando en la construcción de un quintanarro que tenga capacidad de acción y en el que no olvidemos nunca que somos herederos y constructores a un mismo tiempo herederos de un pasado que generó desigualdades producto de gobiernos neoliberales que nos lastimaron y dividieron así como sumergieron en profundas brechas que provocaron heridas sociales muy hondas y cuya nuestra lección aprendida nos dice que no debemos permitirnos retornar a esos tiempos y prácticas y constructores del nuevo camino de la transformación una transformación para beneficio de nuestro presente y consolidación de las generaciones venideras ejecutores de un futuro con prosperidad compartida en el que de la mano y guía de nuestra gobernadora maria lezama y próximamente de nuestra presidenta la doctora claudia sheinbaum sigamos transitando por el camino que va directo hacia la nueva era de la transformación muchas gracias